Ciudad de México, El Universal. Guión en redes sociales, usuarios han externado su descontento porque no pudieron conseguir boletos en Ticalmaster para la presentación de gorilas en el Palacio de los Deportes el próximo 24 de octubre. 4. Reportan que en menos de 10 minutos los boletos de la preventa, 29 y 30 de agosto, se agotaron. Sin embargo, en el sitio de reventa, legal, Estubublos hay desde $1,678 hasta $22,100. 5. En el sitio, Estububloferta se lee, afortunadamente, esos boletos gorilas México que necesitas los vas a encontrar aquí, en Estubub. 5. Fácil, seguro o rápido van a llegar a tus manos y entonces podrás dejar la preocupación de no tener boletos atrás y solamente concéntrate en llegar al Palacio de los Deportes. 6. Iría a luchar por los boletos de gorilas, pero después me acuerdo que estoy desempleada y tengo $20 en mi tarjeta. 7. Y se me pasa. Chechu Llegros, arroba Ceci Llegros, August 29, 2018 Comprar boletos de gorilas es más difícil que llegar a tu corazón, aaronrubio, arroba il-bajo aaron, August 29, 2018 8. Y se me pasa.